El tiburón que se comió a los pescadores Papá mire, hay un tiburón grandote en el mar Parece que se va a comer a los pescadores Papá se lo está comiendo, mire Y como ven el tiburón se comió a un pescador ¿Quieres saber lo que sucedió con los demás pescadores? El hijo de Spiderman andaba caminando con su tío Y de pronto se dieron cuenta que el duende estaba jugando con un columpio del hijo de Spiderman Así que el hijo de Spiderman se fue a esconder Y eso no fue todo, el duende estaba llamando al hijo de Spiderman Así que el hijo de Spiderman fue a atraparlo, pero el duende desapareció Comenta si crees que el duende se llevara al hijo de Spiderman La bruja que cazaba sus alimentos Prima, ¿te diste cuenta que esa bruja está intentando cazar comida? Uy sí, prima, vámonos porque nos puede comer Así que fuimos corriendo a escondernos Y de pronto nos dimos cuenta que la bruja gritaba porque tenía mucha hambre ¿Tú crees que la bruja nos comerá? Esa chica estaba hablando con su novio Y de pronto un vagabundo vino y se le llevó su celular Y la chica se puso muy triste Prima, ¿te diste cuenta que ese señor se le llevó el teléfono a la chica? Así que fui corriendo donde la chica para ver si no le había sucedido nada Amiga, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira Te no acabaron de llevar mi celular ¿Tú te pondrías triste si se llevaron tu celular? Esta niña le dio comida al duende Papá, la niña le trajo comida al duende Parece que el duende es su papá Así que la niña le traía comida todos los días ¿Tú crees que el duende será su papá? El lugar donde las cosas se mueven solas Esa señora estaba muy feliz y de pronto sintió como las cosas se movían solas Así que tuvo la idea de poner su celular a grabar y fue de inmediato a esconderse Comenta si quieres ver parte 2 Encontramos un cocodrilo ¡Mira ese cocodrilo! ¡Se lo comió ese chico! ¿Quieres ver lo que el cocodrilo le hizo a la chica? Hoy me encontraba caminando en la playa Así que decidí acostarme para mirar el mar Sin embargo, no me di cuenta que me había quedado dormido Así que me levanté para irme a la casa Mientras caminaba, noté unas huellas muy misteriosas Y me asusté mucho porque nunca había visto esas huellas Decidí seguir las huellas para ver a dónde me llevaban Te cuento lo que pasó en la siguiente parte El cielo las embarazó Hermana, te diste cuenta que el cielo está muy oscuro Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro Hay muchas mujeres embarazadas aquí ¡Mira! Ahí como ven, esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? El hijo de Spiderman estaba regresando a su casa Y de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba llamando Así que el hijo de Spiderman muy valiente fue a trapar al duende Pero al llegar, el duende había desaparecido Comenta si crees que el duende puede hacer desaparecer al hijo de Spiderman ¡Novia! ¡Novia! ¿Dónde está? La novia de este chico había desaparecido Así que el chico se sentó en esa banca para esperar a su novia Y a los minutos, una chica vestida de negro le tiró un beso para conquistarlo Y de pronto desapareció Comenta si crees que el duende se quiere llevar al chico Los superhéroes estaban durmiendo Y de pronto escucharon que el duende se le estaba burlando Y así fue, el duende se le metió a su casa Pero el hijo de Spiderman quería atrapar al duende Así que tocó muy fuerte la puerta y se fue a esconder Comenta si crees que el hijo de Spiderman atrapara al duende ¡Suscríbete al canal!